quizá te haya pasado que comienzas tu lectura bíblica a principio de año y estás muy emocionado pero mientras vas leyendo te desanimas o no entiendes bien tu lectura y dejas de leer las escrituras eso le ha pasado a muchos creyentes así que hemos diseñado una biblia para aquellos que quieren leer la biblia desde principio hasta el fin pero que también quieren entenderla déjame platicarte un poquito acerca de la biblia cronológica día por día esta biblia está dividida entre 165 lecturas que están guiadas por el doctor george guthrie de manera que cada vez que comienzas tu lectura va a haber una pequeña porción en donde se te explica qué es lo que vas a estar leyendo y también hay algunas preguntas de aplicación para tu vida diaria esta biblia está el texto en una sola columna para que sea fácil de leer y tiene un margen amplio para que tú puedas hacer tus propias anotaciones la puedes adquirir tanto en símil piel como en pasta dura quieres saber más información de esta biblia ve a la biblia cronológica puntocom en donde podrás encontrar más información y las características de esta hermosa biblia y si la quieres adquirir puedes hacerlo en tu librería local o en bibliasholman punto com